Hola amigos y amigas, buenos días y estamos de nueva cuenta en el videoblog el día de hoy, como habíamos acordado vamos a ver la construcción de acordes pero antes de esto quisiera hacer un recuento de lo que hemos visto hasta el día de hoy en el primer videoblog, si se acuerdan vimos los ejercicios de coordinación iniciando por el dedo número 1 las 6 primeras combinaciones, próximamente vamos a ver las segundas combinaciones a partir del dedo 2 pero bueno, regresando al tema, el segundo video que vimos fue las escalas a raíz de una sola cuerda, la escala mayor cuerda por cuerda lo cual nos ayuda a ir conociendo cuáles son las notas de nuestro día paso bueno, en este tercer video vamos a ver los acordes, en primera instancia vamos a ver solamente las triadas, en todo caso las naturales, digámoslo así sin séptima, sin novena sin nada más que eso ¿si? y más adelante conforme vayamos avanzando vamos a ir viendo ya todas las demás variantes que tenemos dentro de los acordes bueno ¿por qué quería retomar lo anterior? ¿se acuerdan? las posiciones hablamos que las posiciones en la guitarra van a tener mucha relación con en dónde ponemos nuestro dedo 1 si está en el traste 7 pues estamos en la séptima posición si está en el traste 12 es la doceava posición bueno la situación es la siguiente si recordamos en las coordinaciones trabajamos dedos 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 3 1, 3, 2, 4, etc en después en las escalas aún acordaremos que teníamos las posiciones que eran 1, 2 y 4 dejando un traste de diferencia la siguiente que podía ser o es más bien 1, 2 y 4 teniendo nuestro tono entre el dedo 2 y el dedo 4 en la otra posición más usual era 1 4 3 y 4 perdón dejando nuestro dedo 2 sin emplear ¿por qué es lo importante de esto? ¿y por qué llevamos este camino? ahora que vamos a ver los acordes ahora que ya sabemos más o menos todas las notas sobre la guitarra espero que ya las tengamos más claras ahora ya podemos entrar con un poco sobre los acordes y las posiciones que vimos ¿por qué son tan importantes? porque son las posiciones esenciales por ejemplo vamos a ver un acorde de do mayor un acorde de do mayor a partir de el traste número 8 con el dedo 4 cuerda 6 fíjense donde queda y es básicamente la misma postura que estábamos viendo antes es dedo 1 espacio dedo 3 y dedo 4 solo que aquí estamos ocupando 3 cuerdas esto como les había dicho es la triada nada más ¿no? ahora si quisiera hacer ese acorde menor pues simplemente quito mi dedo 3 y ahora me queda el dedo 1 el dedo 2 y el dedo 4 como lo hicimos en nuestras escalas nada más ocupando 3 cuerdas esto nos va a servir para las primeras o más bien para las cuerdas graves vamos a verlo a partir de sol mayor para ver a partir de la primera posición si yo quiero hacer sol mayor bueno vamos un poquito atrás para los que no tienen clara esta cuestión teórica el acorde está construido por terceras sobrepuestas ¿a qué me refiero a esto? vamos a contar a raíz de cualquier nota de la escala y va a ser nuestro primer grado por ejemplo el do tenemos do que va a ser el primero re el segundo y mi el tercero esa es mi primer tercero luego de mi mi fa y sol tendríamos la otra tercera sobrepuesta bien ahora si siguiéramos así sería sol la si tendríamos nuestra séptima si do re nuestra novena y así sucesivamente no todos los acordes pero la mayoría se agrupan así por terceras y ya a la hora de hacer inversiones de acordes que veremos más adelante es donde quedan en diferente orden a esto también le llaman los acordes drop y también lo abordaremos pero un poco más adelante ahorita vamos entonces a revisar nuestros acordes mayores si yo tengo un acorde en sol que aquí tengo mi nota sol la tercera sería sol la si ajá ese si ok también lo encontramos en esta posición en mi cuerda número 5 y de si tenemos una tercera más si do y re ahí está mi acorde de sol mayor sol si y re este si lo pusiéramos a partir de esto nuestro dedo 1 sería el que apretaría en esta zona bueno ahora ya teniendo esto como consideración podemos hacer cualquiera la la sostenido o si bemol si do o sostenido o re bemol o re 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 sostenido o mi bemol mi etc etc yo recomiendo que cuando vamos conociendo apenas los acordes pongamos en esta posición la quitemos y la volvemos a montar hasta tenerlos claros ahora esos son acordes mayores es muy importante que los vayamos escuchando reconociendo no nada más visualmente sino auditivamente y ahora vamos por ejemplo con re mayor si recordamos es la si do ahí tengo re creamos que la imposición para un acorde mayor en las cuerdas graves va a ser este dedo 1 dedo 3 y dedo 4 si lo quiero menor solo la tercera es la que voy a cambiar y la voy a bajar medio tono en lugar de tener mi dedo 4 tendría el dedo 3 tengo mi dedo 2 y ahí está mayor menor si se siente mucha diferencia mayor menor bien vamos a ver cómo funciona a partir de la cuerda número 4 recuerda que nota es esta vamos a ver era re mi fa y sol tenemos aquí sol si aquí ya nos cambia la posición esto a que se debe a que nuestra afinación en la guitarra va por cuarta por cuarta por cuarta y después tenemos por tercera entonces es por lo que se mueve nuestra posición tenemos entonces ahora sol si y re si yo pongo mi posición aquí también va a ser la cuerda mayor 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 ahora vamos con nuestras tres cuerdas agudas las tres primeras cuerdas aquí cambia un tanto más nuestra posición de acorde tengo do mi y sol lo puedo tocar así o lo puedo tocar así aquí tendríamos el dedo uno dejamos un espacio ponemos el dedo cuatro y encima del dedo cuatro en la cuerda superior mi dedo tres y ese es nuestro acorde mayor ahora vamos a convertirlo en menor mi tercera está trabajando con el dedo cuatro entonces vamos a poner ahora en lugar del dedo cuatro el dedo dos y me queda como se acuerdan justamente del acorde pasado sobre las cuerdas cuatro tres y dos el acorde mayor bueno pues sobre las cuerdas uno dos y tres en esa misma posición y ahora me da un acorde menor entonces si tenemos claridad en nuestra escala y sé perfectamente que nota es la que tengo si por ejemplo quiero un acorde de la mayor lo puedo hacer aquí la menor nada más cambio de dedo ya quedamos si lo quisiera a partir de la quinta porque estoy en la zona aguda de la guitarra pues aquí está la mayor la, si, do, re, mi, fa, sol la la menor cambio la tercera es básicamente el mismo cantar ahora en la cuerda número cuatro ahí sí tenemos una variante y el la lo encontramos aquí ¿no? sería re, mi, fa, sol, la ahora sería con el dedo tres mayor menor menor aquí tendríamos que hacer lo siguiente ¿no? media cejilla ahora si la quiero si el acorde lo quiero hacer en la cuerda número tres pues busco ahí mi la que lo voy a encontrar hasta por acá o aquí ¿no? la mayor la menor o aquí recuerden que a partir del traste doce las posiciones van a ser exactamente las mismas ¿no? es como empezar de nueva cuenta a tocar en esta zona de la guitarra entonces así tenemos lo siguiente ya recapitulando acorde mayor acorde menor lo mismo sobre la cuarta cuerda perdón la quinta cuerda y en la cuarta cuerda es donde tenemos nuestra variación y a partir de la tercera es nuestra siguiente variación entonces vamos a ver cuantas posiciones tenemos de momento y recuerden ahorita solo estamos trabajando en a partir de tónica no estamos viendo todavía inversiones no estamos viendo acordes drop que les llaman eso los veremos en el siguiente video y bueno vamos a ver que cuantas posiciones tenemos una sería la mayor la menor eso es básicamente la misma posición entonces digamos que llegamos hasta el momento dos tipos de digitaciones para acordes mayores aquí tres y cuatro cinco y seis con estas seis digitaciones podemos tener todos los acordes en su triada en primera instancia en solamente la triada sin siquiera duplicar la la tónica o sea sin la octava pero con eso ya podemos tocar absolutamente todos los acordes que necesitemos ¿verdad? vamos a poner un ejemplo por decir si alguien pidiera un acorde de sol menor y que me dijeran con quinta disminuida yo tengo mi quinta aquí la disminuye que me dijeran con quinta aumentada si entonces básicamente así funciona esto todas las demás notas que se van agregando son medio tono adelante medio tono atrás por eso la importancia en este momento de tener bien clara nuestra primera triada porque con relación a esto vamos a seguir trabajando todo lo demás que tenga que ver con nuestros acordes bueno por hoy es todo espero que esto haya sido de utilidad para ustedes y nos vemos la siguiente semana con un poco más sobre acordes mayores ahora bueno mayores menores pero ahora sí agregando nuestra octava y ya con esa octava vamos llegando porque ya con esa octava vamos a tener básicamente la opción de llegar a los acordes de séptima a los acordes de novena y ya esta es la guía para saltar a las tercenas y a las oncenas y ya iremos viendo en qué momentos funcionan y en qué momentos no bueno con eso me despido nos vemos la próxima semana que estés muy bien gracias 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 gracias